Muchos años trabajando en el país de los gringos Arturo se ha dedicado al negocio más prohibido Ese que deja billetes porque andas en el peligro Con dinero a su mando Arturo dijo me voy A darme unas vacaciones para Paxingán me voy Y hasta las festas de octubre quiero darme un parrandón Con mujeres muy bonitas Arturo las celebraba Las nenas al ver billetes poco más se alborotaban Porque nunca les faltó ni perico ni bucanas Ahí va un saludo para toda la raza de Paxingán Michoacán Ahí le va compa Arturo socorrido De regreso a California Arturo venía pensando Retirarse del negocio Total tenía lo deseado Pero lo metieron preso y salió encabronado Cuando se encontraba preso Arturo dijo sereno Seguiré con mi negocio Que es envenenar los güeros Pensaba en retirarme Pero ellos no lo quisieron Hoy de Paxingán a Oclan Y de Oclan hasta Nebraska Arturo manda un saludo A su gente de confianza Acá espero los billetes Pa' seguir en la parranda Por favor de Paxingán a Oclan y de 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 Oclan